...estamos en un laboratorio... ...del Departamento de Física Aplicada... ...en este caso en la Escuela Politécnica... ...y bueno, un poco aprovechando... ...una de las titulaciones que existen... ...en la Escuela Politécnica... ...que es la Ingeniería en Sonido e Imagen... ...y los alumnos a los que le imparto docencia... ...hemos desarrollado una línea de investigación... ...basada en el uso de ultrasonidos... ...de ondas ultrasonicas... ...para caracterizar distintos tipos de alimentos... ...entre ellos por ejemplo, el aceite. Esto realmente fue una sinergia entre departamentos... ...y como he dicho... ...el Departamento de Producción y Medicina de Alimentos... ...con el de Física Aplicada... ...y básicamente ellos tenían conocimientos... ...puros de física y nosotros de alimentos... ...básicamente ahí fue la sinergia... ...en Extremadura tenemos una gastronomía enorme... ...y mucha materia prima... ...en cuanto a alimentos... ...quisimos comprobar cómo actuaba... ...esta técnica no destructiva y en alimentos... ...y vimos muchísimas ventajas en ella. ¿En qué consiste esta caracterización acústica? Consiste en determinar distintos parámetros... ...que poseen las ondas ultrasonicas... ...cuando se propagan por un medio... ...el aceite, o el vino o la miel... ...esa propagación de las ondas ultrasonicas... ...en el medio, hace que le podamos atribuir al medio... ...ciertas características, unos ciertos... ...parámetros ultrasonicos... ...esos parámetros ultrasonicos van a permitir caracterizarlos... ...van a permitir aportarle el ADN acústico... ...que lo hace distinto de cualquier otro aceite, por ejemplo... ...en eso se basa la línea de investigación que llevamos a cabo. Para llevar a cabo el proceso necesitamos fundamentalmente tres equipos... ...el primero de los equipos es este que tenéis aquí... ...que es un transductor, os lo enseño... ...ahí está en un dispositivo metálico... ...pero os lo puedo enseñar también... ...es un transductor ultrasonico... ...hace las veces de un altavoz o de un micrófono... ...tiene la particularidad de que emite y recibe ondas... ...en un rango que no es audible por el oído humano... ...la forma de alimentar ese transductor es mediante un... ...lo que se denomina en el argotum pulse reciber... ...que es ese dispositivo de ahí... ...y finalmente el estudio de la señal... ...lo llevamos a cabo en el osciloscopio... ...lo que hacemos básicamente es estudiar... ...el comportamiento que tienen las ondas... ...que nosotros introducimos en el aceite... ...de esa manera, estudiarlo en la pantalla del osciloscopio... ...estudiar qué hace esa señal... ...distintos parámetros acústicos de esa señal... ...parámetros relacionados... ...ya sea con la velocidad de propagación del sonido... ...parámetros relacionados con la atenuación del sonido... ...cómo va disminuyendo su intensidad... ...a medida que va recorriendo el medio... ...en este caso el aceite... ...y parámetros, y esa es la principal novedad de nuestro trabajo... ...parámetros vinculados con las componentes frecuenciales... ...cómo suena de verdad el aceite... ...es algo muy parecido a lo que hace por ejemplo nuestro oído... ...a partir de eso extraemos una serie de parámetros... ...una serie de números... ...que son los que caracterizan acústicamente el aceite... ...lo que le proporcionan... ...lo que nosotros llamamos su ADN acústico... ...su DNI... ...cómo se comporta acústicamente... ...los tecnólogos de alimentos... ...nos proporcionan las muestras y nos dicen... ...todos estos aceites pertenecen a esta categoría... ...o este tipo particular de aceite... ...pertenece a esta categoría... ...nosotros los estudiamos acústicamente... ...y le proporcionamos ese ADN acústico... ...a esa categoría... ...de tal manera que... ...si después nos llega un aceite... ...cuyo ADN acústico está fuera de esa categoría... ...que hemos estudiado antes... ...diríamos, aquí existe un fraude... ...esto no es lo que estábamos viendo anteriormente... ...un poco ese es el principio... ...en el que se basa... ...todo el funcionamiento de la tecnología... ...que estamos desarrollando. No hace mucho recientemente... ...incluso en la propia página del Ministerio del Interior... ...se puede ver como una trama... ...a finales de año de aceites... ...que conllevaba tanto a Italia... ...como a España adulteraban los aceites... ...básicamente los aceites de oliva... ...los que mayor precio tienen en el mercado... ...pues eran adulterados con aceites turbios... ...con aceites lampantes... ...y realmente en el contexto actual... ...es súper importante... ...el aceite es de los pocos alimentos... ...que tienen en su propia norma de calidad... ...características sensoriales organolécticas... ...que tienen que cumplir... ...para pertenecer a una categoría y otra... ...es decir, es muy difícil... ...identificar cada tipo de aceite... ...y es por eso la necesidad de este tipo de herramientas... ...que sean capaces de discriminar... ...lo que a través de otras técnicas físico-químicas... ...u otras técnicas no destructivas es incapaz". Es una línea de investigación... ...que tiene varias ventajas... ...una de ellas por ejemplo es... ...el hecho de que se trata de una técnica... ...no destructiva, me explico... ...en ningún momento alteramos las propiedades... ...de lo que estamos midiendo... ...el aceite que inspeccionamos... ...después de inspeccionarlo... ...podría seguir su curso comercial... ...sin ningún problema... ...es una técnica también químicamente verde... ...es una técnica portátil... ...yo puedo coger mi equipo... ...y desplazarme a la almazara que sea... ...o desplazarme a la empresa que sea... ...o desplazarme al centro comercial que sea... ...y realizar la inspección... ...y a partir de ahí... ...extraer las conclusiones correspondientes. La técnica es muy sensible... ...a las propiedades físicas de los productos... ...y en concreto de los alimentos... ...y estamos tanto trabajando en quesos... ...denominaciones de origen como la torta del casar... ...leches, vinos... ...incluso ya productos cárnicos también... ...los primeros estudios que estamos teniendo... ...en estas variedades son muy prometedores... ...y se ve que la técnica tiene muchísimo potencial... ...y mucho recorrido... ...y para qué servirá esto... ...pues básicamente para poder implantar este equipamiento... ...en la empresa final y que nos diga... ...qué tipo de aceite es. El futuro es ciertamente prometedor... ...o nosotros tenemos muchas esperanzas... ...en lo que va a venir... ...estamos ya en conversaciones... ...con dos o tres empresas grandes del sector... ...que se han interesado en lo que nosotros hacemos... ...incluso ha saltado al sector del aceite... ...y están también interesadas... ...empresas de otros sectores... ...particularmente del vino. Lo que nos podemos diferenciar de otros grupos... ...que estudian con ultrasonidos... ...básicamente es que nosotros podemos calcular... ...gracias a que trabajamos con físicos... ...muchísimos parámetros... ...de tal forma que categorizamos todavía aún más el producto... ...y lo podemos diferenciar... ...no solo nos quedamos con parámetros básicos... ...que se pueden estudiar en acústica... ...como la velocidad o la atenuación... ...sino también componentes frecuenciales... ...y si tiene algún tipo de procedencia... ...de países externos... ...o directamente otras alteraciones que estén... ...incumpliendo el reglamento y por tanto... ...queda el consumidor totalmente desprotegido... ...de lo que compra... ...básicamente esta técnica nos va a ayudar... ...a clasificarlo, a categorizarlo... ...a través de su ADN acústico.